La reforma del delito de malversación se ha colado hoy en los actos del Día de la Constitución. El presidente del Gobierno vuelve a dejar la puerta abierta para incluirla en la reforma en marcha del delito de sedición. Lo ha dicho en los tradicionales corrillos en el Congreso de los Diputados después de la celebración institucional de este día. Macarena Bartolomé. El presidente del Gobierno ha dejado claro que está dispuesto a reformar la malversación, el delito de malversación, pero en lo que ha insistido hoy aquí es en que no van a aceptar rebajas, que no van a aceptar retrocesos en la lucha contra la corrupción ni rebajas de las penas. Pedro Sánchez también ha abierto la puerta a hacer retoques técnicos en la ley del solo sí es sí. Esta celebración del Día de la Constitución pilla a las puertas de un año electoral y hoy aquí ya se ha notado. Gobierno y oposición se han acusado mutuamente, unos de incumplir la carta magna, otros de atacarla. La presidenta del Congreso, Meritxell Batet, en su discurso ha hecho un llamamiento a rebajar la tensión. Se trata de emplear la palabra como instrumento de persuasión. Que la palabra se utilice para argumentar, no para herir. Para proponer, no para ofender. Para construir, no para zaherir. En nuestras manos está no defraudar esa confianza. A este 6 de diciembre le precede una semana de crispación en el Congreso y cuatro años de bloqueo del Poder Judicial. Asunto que tampoco ha pasado por alto el presidente en sus reproches. Tenemos una oposición, la oposición conservadora y la oposición ultraconservadora, que están situados fuera de la Constitución, que no cumplen con sus compromisos y sus obligaciones constitucionales. Y por eso hago un llamamiento más a la responsabilidad. Mientras no lo hagan, no van a poder dar ninguna elección de constitucionalismo. Feijóo, que hoy se ha estrenado en este aniversario como líder del PP, ve la Constitución amenazada por el gobierno y sus socios. Lo que es sorprendente y lo que es novedoso es que esos partidos que nunca han aceptado la Constitución, partidos anticonstitucionalistas, pues hoy lamentablemente forman parte de la agenda de la política española y hoy son los aliados del gobierno de España. Unidas Podemos le devuelve el ataque. Parece un insulto que el Partido Popular venga hoy al Congreso a celebrar el aniversario de la Constitución cuando llevan, como digo, cuatro años incumpliéndola de forma sediciosa. A las habituales ausencias, los partidos nacionalistas e independentistas se suman 11 presidentes autonómicos. Tampoco ha acudido Vox a la parte institucional. Muy bien lo que está constantemente pisoteando la Constitución. No puede hoy hacer un acto de cinismo. Sí ha presenciado el Izao de la Bandera. Acostumbrados a la Plaza de Colón, el acto se ha traslado por primera vez a las puertas del Congreso con homenaje incluido de las Fuerzas Armadas a la Carta Magna.